Ah, bueno Si, yo me acuerdo de reaccionar así En vez de mirar la pantalla, miré al costado Y hizo así como... Un rato antes de que pasara algo Hizo así como reaccioné yo Pero vos como reaccionaste ¿Eh? ¿Pero vos como reaccionaste? Yo pegué el grito Bueno, ¿Quién le alanque? El... No, lo vimos ayer Lo que pasa es que no sos parte del stream ¿Quién es Andra? No, no, ayer vimos un video ¿Por qué te lo pasa? ¡Ah! ¡No, basta, basta! Man, no juego más No juego más, en serio No se lo escucha el soretito ese Uy, queda ese culito Holy shit, se lo farmeó, eh Oh, el pelo de Michael O lo de Claudette, es el que se ve Fluorescente, hermano Date hair, please Ese doblete que hicimos Que lopi, man Oupias, fuck Mi familia 75 ¿Dónde estará Michael? ¿Dónde estará Michael? No, no, en serio, chico Basta, por favor No me van a jugar más esto Podemos asesinos Me van a agarrar un infarto, la verdad, eh No, la puta madre que te... ¡Silvi! Me estás haciendo asustar con todo, para Hasta el día de hoy no... Bueno, para, para Estos son los papeles de la miniatura Firmamelos antes que te agarres el puerto Y bueno, ahí ya que no Es lo que me quiere, ¿no? Es lo que me quiere echar, ¿no? Es lo que me quiere echar, ¿no? ¡Ay! ¡Basta! Mira, mira, niño Ni te quiere, por eso Mirá, mirá Mirá, mirá Te mira y ganas Superpoderes Ay, Dios Soy muy macho en este juego ¿Por qué jugó este juego? No entiendo ¿Por qué te hubiera que poner este asesino así? ¿Por qué te hubiera que poner este asesino así? ¿Por qué te hubiera que poner este asesino así? Mira la enfermera que estaba toda rota, la enfermera me hacía rellear. ¡Evíjate! ¡Ay, qué feo! Me está buscando a mí nada más, ¿sí? O sea, no es que quiere cualquier culito, quiere este culito. Ok, tiene el cuchillito levantado ahora. ¡Police, stop! No, guarda que tiene el one shot. Te rompe el orto, así como está ahora, te rompe el orto. Ah, es a mí, ¿no? No, chat, explíquenme cómo sobrevivir. Sobreviviendo, sobreviviendo. ¡Qué carajo, man! ¡Holy shit! ¿A dónde? ¿Cómo? El team que no hace nada, man. Esa lauri está agachada atrás de los árboles desde que empezó la partida, man. Fuck me in my fucking dick. Me tenía que vender esa hija de mil puta. Al otro chupapija que mata... No lo cuelga, boludo. Me cuelga a mí. Ah, si este juego es una puta mierda, boludo. No puede ser que todo el servidor me conoce. Ya fue, boludo. Ya no puede ser. Todo el mundo me conoce. Todo el mundo me conoce. Me hace focus. Todos los putos adecinos que me conoce, man. Mirá, mirá el team de mierda. Mirá, mirá el team de mierda, mirá el team de mierda. Mirá, mirá el team de mierda, mirá el team de mierda, irá el interés. Mirá, mirá el team de mierda. ¡Un seis, un seis, un seis! ¡Un seis! ¡Un seis. ¡Muchas de la calle! ¡Un seis, un seis! ¡Un seis! ¡Un seis! ¿Un seis! ¡Un cinco! Lo que voy a hacer, voy a popear generadores Lo que nadie está haciendo Desde el principio de la partida, men, nadie popea generadores ¿Qué me salía ahí? Ah, tengo que sabotear, mirá Tenía que sabotear y me había dado cuenta Ah, sabotear en 3 es una Es un dolor en el ano Directamente Para sacar un gancho Sin caja herramienta Holy motherfucking shit, men Fuck your shit ¿Ese generador está hecho? ¿Quién lo hizo? Sobreviviendo Sobreviviendo Ah, ya hay otro genial Sobreviviendo Este es algo Sobreviviendo Papi me salvó O William Debería ser William Pero bueno Se llama William Con n al final Este que no hizo nada en toda la partida Estoy cerrado Run No he necesitado activar rango 3 ahí Es mal Sobreviviendo Sobreviviendo Todavía tiene activo para one shotear Hay que esperar Hay que esperar Se han quitado los iconos de objeción No sé Hijo de puta Está a nivel 2 Pope ya Esa mierda La gente que no popea Hace cuantos minutos estamos jugando esta partida Por el amor A Jesucristos Y a Hace cuantos minutos Estamos jugando este game Ahora lo empezó a hacer Byte Hijo de puta Sobreviviendo Voy ahora A esconderse Porque nos farmea El Michael Nos farmea Quena eterno Lo empezó a hacer 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 Voy a salvar a este man Que no lo puede creer Que lo vaya a salvar a alguien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Si me lo consumió! ¡Lo consumí con el espacio, man! Igual que equipo de mierda ¡Qué equipo de mierda, eh! Es que así, así, así Así como estamos, así está el país Está bien, está bien, tenemos que morir ¡Ah, lino, lino, boys! No, esa adrenalina fue en el timing Exacto, el que necesitaba Justamente estaba por morir Holy mother Fucking shit Me cago en la concha de tu hermana No, no, no No, 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 no 10 mil puntos 70 millones de horas en la partida Eso, 10 milga 70 millones de horas No, no 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 No